En este año, a intentar recuperar la afición, sabemos que es complicado que en Caravaca es subir a la gente a la plaza. En marzo, la verdad que hubo mala suerte, creo que se presentó un buen cartel, pero realmente el tiempo fue malísimo y las incidencias de ese día no fueron las más favorables para el público, aún así, después de tan mala tarde en los meteorológicos, hubo cierta asistencia de gente. Como digo, el día 28 de septiembre, a las 5 y media de la tarde, se celebrará una novillada, en la que actuarán tres novilladas en la región, como dijimos al principio cuando Andrés se cumplió cargo del tema de la taurina en Caravaca, con mucha humildad, pero yendo paso a paso, a ver si se puede hacer algún festejo, ya con alguna corrida. Yo, bueno, un poco el saber que hemos estado hablando de incluir al torero de Caravaca, ha sido imposible, porque, bueno, es el tema económico un poco el que manda y ha sido imposible celebrar una corrida de toros, ¿no? Y espero que el próximo año, pues, podamos tenerla y podamos llevarlo a Antonio Musea, que tole en nuestra plaza, en nuestra plaza, ¿no? Y, como digo, pues, bueno, eso también depende un poco de la ficción, de que vaya respondiendo y que el año que viene, pues, podamos, como digo, hacer el programa de la realidad de toros. No pone nada, pone la infraestructura y pone el apoyo logístico, pero no hay ayuda económica, con lo cual, él soporta todo el riesgo de la novillada. Y, como digo, con una novillada con novilleros regionales, tenemos aquí a nuestro vecino de Tejín, que actuará, como digo, el próximo día 28, a Miguel Ángel Moreno, que ya estuvo en marzo en la... en la plaza de Caravaca, y a Corropuerto, los chavales también, de la sección, que por volumbrar, concretamente, que tolerá el próximo... 28 de septiembre, como digo, pues, bueno, viene a recuperarse un poco en la fecha de septiembre-octubre, cuando se celebra la feria del... la feria de ganado, la feria del caballón, que viene a recuperarse un festejo taurino, que creo que complementa bien ese... ese fin de semana. Por mi parte, nada más, como digo, volver a agradecer a Andrés el esfuerzo, espero que salga bien, que la gente acude. Y bueno, aquí sí que él, desde el principio, pues, él me comentaba si es un poco... la gente de la fiesta podría entrar, ¿no?, al tema, o colaborar de alguna forma, a que la gente joven vuelva a subir a la plaza. En este caso, él se ha puesto contacto con algunas peñas que, bueno, que van a hacer después de la corrida un concurso de recortadores, que ellas mismas serán los participantes. Y de esa manera, pues, bueno, han establecido algunos parámetros para colaborar y esperemos, pues, que eso también funcione que acaba llevando, pues, a gente... sobre todo gente joven, ¿no?, a la plaza y que esa ficción pueda ir recuperándose poco a poco, ¿no? Yo, de verdad, le deseo lo mejor, ¿no? Y que ese día, pues, tengamos una buena entrada. Muchísimas gracias. Y que todo salga lo mejor posible. Le paso a Andrés la palabra anteriormente aquí. Y, en fin, se hace con todo el cariño en el mundo y se van a sacar con todo el cariño en el mundo. No viene ningún arrastre de la ganadería ni, o sea, que se eligen por nolda y por el chure. Luego, en cuanto a los novilleros, pues, está Miguel Ángel, está en un momento bastante bueno. Ahora está, lo cogió en todo, lo pensó mal el día 15, y está en el 15, pero para esa fecha va a estar más que recuperado. Y ya ahora ha toreado algunas más que tiene. Y, bueno, David, que está recién debutado, pero ya ha toreado después, es vecino de aquí de Caravaca, que creo que se puede ayudar a que venga gente. Pues, y, por supuesto, un chaval que está en algo tan complicado a ver, pero está arrastrando a alguna gente y está bien. Está de los novilleros de primera línea, sin caballo. Pues, con todos los ingredientes estos, algo que le falta es que tengamos suerte y que la gente acude y a ver lo que pasa. Yo, con mi parte, no tengo que decir nada a ver. Compañero, voy a decir que no solamente añadís que estoy muy ilusionado, ¿no? Con la temporada, que ahora vienen cosas muy importantes. Y darle las gracias al caballero que ha organizado este festejo, que para contestar el tema económico es muy complicado y él, pues, se ha hecho para adelante, ¿no? Y ha decidido organizar algo en Caravaca, que lleva, por lo menos, el año pasado se ha ido a muy pocas cosas y este año, pues, gracias a él que ha venido y se ha jugado su dinero, ¿no? Y está ayudando a que Caravaca vuelva a ser lo que era antes con el tema taurino. Darles las gracias por incluirme en este cartel, que, y nada, que para mí me hace mucha ilusión. Y esperemos poder triunfar y que todo salga bien y que vaya para adelante, ¿no? Bueno, el torero aquí en Caravaca y en toda Murcia, ¿no? Sí, gracias. ¿No estáis diciendo, o sea, no se ha hablado del precio, la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta? Sí, los precios están en el cartel. Se pueden decir, son... 20 euros la general, ¿no? 20 euros la general, 15 euros jubilados, los niños hasta 12 años 10, y lo que hay para las peñas que participan, 12 euros. Bien, pues bueno, efectivamente el acuerdo con las peñas de que el precio de su venta sea más económico, no de la cantidad de tener, porque si la gente joven vuelve a subir a la plaza, bueno, pues yo creo que son precios populares, ¿no? Y nada, pues si no hay nada más, ninguna pregunta, yo creo que sí quiero volver a hacer un llamamiento, ¿no? A los aficionados, sobre todo a los aficionados de los toros, ¿no? Que luego vamos a presenciar otros festejos fuera de la localidad, ¿no? Pues que suban también aquí en su pueblo y que, bueno, que aportándose a la nitabrena, pues seguro que paso a paso podemos conseguir que volvamos a tener una corrida de toros con figura aquí en Caravaca en los próximos años, ¿no? Ojalá, ojalá ya se sea. Nada más, yo volver a agradecer al empresario su esfuerzo y desearle toda la suerte del mundo, tanto al empresario como a los novilleros y que, bueno, que salga todo el mundo contento de la plaza ese día. Gracias. Y nada más, gracias a vosotros por asistir y bueno, gracias. 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 Gracias.